Mantea, el primer certamen de teatro amateur de Manilva, se celebrará del 9 al 12 de noviembre. Esta iniciativa es una propuesta de la asociación local Arteatro 13, que en colaboración con la Delegación de Cultura que dirige Fina Gómez, han preparado unas jornadas teatrales a nivel nacional. Miembros de la directiva de la asociación aseguran haber tenido una gran afluencia de grupos de toda España interesados en la participación. Finalmente han sido tres las compañías teatrales elegidas para participar y poder optar a los premios en metálico. Además, como afirma la entidad el último día del certamen, habrá varias sorpresas. El domingo 12 haremos nuestra clausura del festival, del certamen, y habrá skets, habrá un homenaje y la entrega de premios, que es al mejor actor, mejor actriz y mejor obra. Y un fotocall muy chulo. El 9 de noviembre se inaugura la programación con la obra La Sombra de Doña Inés, una adaptación de la compañía malagueña Mainaque Teatro sobre el texto de José Zorrilla. El 10 de noviembre continúa el certamen con la representación de La Tetera, obra de la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú, que viene desde Algeciras. El 11 de noviembre tendrá lugar el verano más fresco de nuestras vidas y los imbéciles, obra de la compañía WIT, que viene desde Tarrasa, Barcelona. Todo el certamen tendrá lugar en el Cibima y las tres obras serán representadas a las 8 de la tarde. El precio de entrada por representación es de 5,50 euros para el público general. Para los socios, el precio es de 3,50 euros. Las personas que estén interesadas en asistir a las tres obras podrán comprar un bono por el precio de 13 euros y 8 euros para los socios. Estas se podrán adquirir en Manilva, en la pizzería Napiolitano y en Papelería Al Ingenio, en Sabinillas. El punto de venta es Kiosco Luna.